Traigo una cuequita pa' el callado del que nadie habla Que cuenta la historia de esos críos que en las viñas trabajan Canto esta cuequita que no calle nada Vaya la cuequita al obrerito que cosecha en la vendimia el carita tapar Entre las hileras correteando allá anda Llegan desde lejos y en cuadrillas bien amontonado por la temporada Contadito el tiempo en la cosecha porque la vendimia no perdona nada Cuequita del niño llévale la pena Que tiene los brazos cansados de cargar gamela Virgencita de la carrodilla juega por el niño en la carita tapada Es una cuequita que renace con el sol y el agua Al que cachetea los mosquitos con ampollas criadas Canto esta cuequita inocente y sabia Vaya la cuequita al obrerito que cosecha en la vendimia el carita tapada Pa' comprar juguetes el día y la pagan No voy a olvidarme aquella tarde cuando entré a una viña y me tape la cara Apretando con mis dos manitos esas tijeritas viejas y oxidadas Cuequita del niño llévale la pena Que tiene los brazos cansados de cargar gamela La virgencita de la carrodilla ruega por el niño en la carita tapada Baña la cuequita al obrerito que cosecha en la vendimia el carita tapada Baña la cuequita al obrerito que cosecha en la carita tapada Baña la cuequita al obrerito que cosecha en la carita tapada